¿Cuánto agarrás el diario? Y podría entrar ahora mismo Podría entrar ahora, pero lo que pasa es que estamos armando estrategias por las cuestiones de que estamos recibiendo muchas denuncias de la gente que perdió como en la guerra Mi triunfo fue total, absolutamente total Ahora, y como manotazo de ahogado intentan impedir, digamos, que yo ingrese a la nación Ni bien la justicia deje de dormir la siesta y decidan lo que corresponde ingresaré y haré lo que debo hacer en mi memoria de mi padre y lo que me corresponde, mis derechos ¿Puedo echar gente? Sí, puedo, sí Acá estamos echando gente tilinga, maleducada, ordinaria Cristina es tan intensa, tan dañina y agresiva La señora abandona el barco y huye de la manera más cobarde posible Resentida, perversa, por momentos desquiciada A Cristina Fernández le vendría muy bien un buen psicoanalista Y a veces se me ocurre que la ignorancia de Cristina es solo igualable a su megalomanía En un país serio Usted estaría entre rejas con el traje a rayas ¿Pensó a echar gente? Sí, puedo, sí Pero no lo compró Macri, la nación, la parte de la tele No, lo que él puso fue Guita, en negro Ingeniero Macri, gracias por recibirnos Vamos a arrancar suavecito Y con las cosas claras ¿Usted es el dueño de la nación más? No, una fantasía absoluta Digo porque le gustaría saber en dónde estoy parado No, 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 ya sé, lo he escuchado, me lo han preguntado Pero esas son las cosas que hace el kirchnerismo Lo que él puso fue Guita, en negro Para que la nación más, de un día para el otro Tenga el dinero que jamás tuvo Porque no da un peso con 50 Era completamente fundido el canal Libertad de prensa es no generar medios que solo difundan la visión del poder Gracias por haber venido Gracias a ustedes Yo estoy desorientado, como no lo tengo en cucaracha ¿Cómo hacemos? Me habla a mí, y le habla a Majul A Majul, a Majul sí Desde el control, no, es insoportable No se puede creer a Majul Insoportable Tremendo, tremendo Y haga prensa de él y de toda su... Haga política, y haga política, no prensa, haga política No, 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 política Haga pancartismo Está el intendente en comunicación con nosotros, Juanchi Zabaleta Juanchi, ¿cómo te va? Tato te saluda Y bueno, acá todos los de Cambiemos Quiero saber si el canal lo ves y qué te parece Mirá, yo antes de ganar la batalla No lo podía ver Me dolía el alma, me dolían las entrañas Me dolía todo el... me daba mucho dolor Hola Mario, gracias por venir Yo te quiero mucho No tiene nada de malo decirlo ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien, preocupada por lo que todos vemos Pero estoy bien ¿Cómo dialogás con un presidente que te dice imbécil? ¿No te espanta un poco el nivel de agresividad que hay? Yo hoy veía contra vos Entonces vas a ser candidata Bueno, pero te pidieron, ¿no? Ser candidata Me parece realmente, hablando de ser una catástrofe Arrancó la maquinaria del periodismo argentino con muchísima fuerza Es lindo, ¿no? Del periodismo independiente, del periodismo que no se calla ¿Cómo te fue que te dijo Leuco? Dice, sí, bueno, ahora que somos socios como indignados, ¿no? Y yo le dije, no, 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 yo soy tu jefa Uy, qué fuerte Vamos ¿Y la cara de él qué fue? Tipo una ameba Momento histórico, ¿eh? De el periodismo Momento histórico, ¿eh? De el periodismo por todo lo que se ha conformado Este verdadero equipo de los sueños Este verdadero Dream Team Que se ha conformado aquí en la Nación Macri Ahora, escúchame, vos que lo conocías a Macri Que lo conocés, este, que has estado con la reta yendo a comer ¿Son de prohibir? Sí, 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 son de prohibir Voy a contar algo, sí, interesante Por ejemplo, yo tenía que sacar el registro, ¿no? Entonces lo tenía que hacer de vuelta en todo entero Porque se había vencido por un año que yo no había estado acá Entonces, voy a hacer el registro y me bochan La primera vez, va, ok Realísimo, porque yo soy Schumacher, la negra te lo puede decir Porque me voy a manejar Ay, no sé cómo maneja, no sé cómo maneja Bien o mal Muy bien, no podías pasar el examen La segunda vez, me vuelven a bochar Entonces, al final fue la última vez Y llego, bueno, ya al último lugar Y hago el examen del aparatito, de la computadora Lo hago en cinco minutos Traca, 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 bum, 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 bum ¿Y qué pasa? Había que tener ochenta, ¿sabes cuánto me saqué? Sesenta Setenta y nueve ¡No! ¡Hijo de puta! Entonces, un señor santo de por ahí me dice Esmeralda, cambiate de domicilio Y sacalo en otro lado porque tenemos la orden de no darte Lo que te quería reconocer es Lo atento que siempre fuiste conmigo O sea, cuando eras vicejefe de la ciudad Ahora que sos jefe de gobierno también Me ayudabas a mí, o sea, hasta sacar el registro Hace también a la transparencia En mostrar cuáles son nuestras prioridades Con transparencia, hemos sido totalmente transparentes Es la información transparente Estos pilares tienen que estar basados en la transparencia Me ayudabas a mí, o sea, hasta sacar el registro O sea, y una vez me dijiste La última vez que te lo pedí me dijiste Me comprometes Y bueno, nada, siempre estuviste atento conmigo Bueno, te agradezco mucho Esmeralda, cambiate de domicilio Y sacalo en otro lado porque tenemos la orden de no darte Si alguien se ocupa desde una situación de poder De algo tan nimio como es No le des el registro a esta persona para joderla ¿Qué otras cosas puede hacer? Bueno, acordate que me hicieron el espionaje Tengo todo, está todo puesto en... Sí, pero eso fue después, ¿esto fue en la misma época? Fue en la misma época me estaban espiando Sí, la verdad que ellos persiguen Y después dicen que los peronistas persiguen O no sé Ellos realmente son perseguidores Y encima son perseguidores baratos Yo se los digo en la cara a todos los pelotas que los voy a hacer No necesitan escucharme por teléfono Que lo sepan, se los digo en la tele Se lo dijiste cuando Mirta te dijo no, no Después de tanto trabajo en el Colón Esta semana lo posicionaron como el mejor teatro olímpico del mundo El teatro Colón fue elegido como el más importante Después de muchos años de trabajo No sé qué decir humanamente que nosotros nos sentimos Muy traicionados por vos ¿En qué sentido? No importa Ay, emeralda, son todos reproches para todo el mundo No, para todo el mundo te quiero decir Ay, emeralda, son todos reproches para todo el mundo No, para todo el mundo te quiero decir Me sentí traicionado No sé, fue como duro Lo necesito decir por ahí Bueno, decilo, dígalo A veces decís cosas que te duelen Y me parece que a veces el poder está... Bueno, paro de hablar Pero déjame... No, no Ya está, ya está, ya está Ya está Yo como... Yo me empecé a ser peronista hace ya tres años en lo de Mirta Cuando pasó todo eso Jamás iba a estar del lado de Macri ¿Y él lo sabía? ¿Cuándo se enteró? Y yo creo que se enteró ahí, en lo de Mirta, ¿no? Solamente alguien loco puede realmente apoyar a un presidente que dejó un país por el piso 679 Evolución Multiplicar Es más que nunca la tarea Acompáñanos Sé parte de este regreso con un aporte voluntario Toda la información en la descripción del video ¡Suscríbete al canal!